Continuamos con nuestro top 5 dedicado a las mejores razones para contratar Google Stadia Así es, hay más razones para emocionarnos por Stadia Por lo que 5 posiciones no nos iban a alcanzar para todas Así que no se apuren, para eso tenemos las menciones honoríficas Muy honorables Suscripción mensual Suscripción mensual Calidad 4K 60 FPS ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre va a haber personas más populares que otras Ya sea productos que se venden más que la competencia O películas que arrasan en taquilla Mientras que otras muy apenas logran recuperar su presupuesto Lo mismo aplica para los streamers de Twitch Y hoy queremos platicarte Quienes son los más seguidos en el pasado mes de julio La comunidad de streamers crece cada día más Y a nosotros nos encanta Porque hay mucho más contenido para ver Y nos dan más trabajo Es por eso que el día de hoy repasaremos a los creadores hispanos con más crecimiento en Twitch El primer lugar se lo lleva el joven mexicano Quackery Quien habiendo triunfado en la comunidad anglosajona Ahora la está rompiendo en la nuestra Sumando más de 550 mil seguidores nuevos en julio El segundo lugar se lo lleva el ya reconocido Rubius Ya no es sorpresa que el streamer de origen noruego Sume más de 400 mil seguidores nuevos en julio Comenzando su carrera con resúmenes y recopilaciones de Alex El Capo Y Yo Juan hoy es uno de los streamers más queridos gracias a su carisma Y se lleva el tercer puesto con más de 370 mil seguidores nuevos El Mariana es un caso de éxito increíble Básicamente fue como aparecer, decir ya soy famoso y listo Uno de los streamers más exitosos del momento Lo que demuestra con un cuarto puesto gracias a sus más de 320 mil seguidores tan solo en julio La comunidad de creadores en Argentina ha crecido mucho últimamente Y Spring es una prueba de ello Llevándose el quinto puesto con más de 300 mil seguidores en julio Y la lista continúa con la streamer Reverse en el sexto lugar Stacks y Luzu en el séptimo y octavo respectivamente Y claro, Ibai y Auron no podían faltar con el noveno y décimo puesto Pero dinos, ¿quién es tu streamer favorito? ¿Apareció en la lista? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!